Y esta es una buena noticia, la policía está entregando a esta hora 600 platos de comida a la población vulnerable del barrio del Amparo, en la localidad de Kennedy. ¿Cuál es el panorama? Tatiana, cuéntenos. Jonathan, en esta noche de viernes estamos haciendo presencia en la localidad de Kennedy con el comandante de estación, el teniente coronel Camilo Torres. Y bueno, contémosle a los televidentes qué estamos haciendo, qué está haciendo la policía el día de hoy aquí. Bueno, en el sector de Caldas estamos haciendo un poco de acercamiento a la comunidad, compartiendo un poco de cariño, igual con estas personas que están en vulnerabilidad. Son en su mayoría habitantes de calle, personas que se la pasan día y noche recorriendo estas mismas calles, incluso de otras localidades. Entonces, pues dándoles este pequeño presente, una bebida, algo de comer para que puedan acompañar estas frías noches. ¿Por qué esta zona, coronel, de en toda su localidad, por qué quiso venir aquí hoy? Bueno, es una zona de alta vulnerabilidad, como lo mencionaba, pues realmente el tema de pobreza aquí es bastante notorio. Entonces, también hacen parte de la comunidad, también necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda, y por eso estamos haciendo en este momento esta actividad, para que sepan que igual estamos aquí presentes. Exactamente, presentes y también, no solamente en lo social, sino también en materia de seguridad y demás, coronel. Claro que sí. Igualmente, muchas de estas personas nos ayudan averiguando o con información sobre las actividades delictivas que se pueden desarrollar en lugares como estos. Realmente, pues han salido muy buenas informaciones que hemos podido materializar en capturas. Coronel, muchísimas gracias. Pues mire, Jonathan, este es el panorama a esta hora. Hace presencia de uniformados de la policía, les están entregando un refrigerio a las personas que principalmente se dedican al reciclaje. Por eso ustedes ven aquí lo que son carretas, lo que son los elementos que utilizan para su labor. Es algo muy bonito que se está realizando el día de hoy, en este viernes. Y por supuesto, yo los dejo con estas imágenes y con toda la información de orden público. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.